Ah, les iba a contar, ok. Tengo algo piole para contarles, pero a la vez no es algo que les voy a contar tanto. Es solamente una cosa que tuve una reunión hace un par de horas, tuve una reunión importante en base a eso. No sé si al final se va a terminar haciendo o no, pero lo estoy arrancando como proyecto, ok. Es mi proyecto 2023, uno de mis proyectos 2023. No es tampoco lo del branding, de lo del canal que les mostré, que estoy haciendo cosas del cambio del logo, el banner y todo eso. Sino que es otra cosa aparte, que se me ocurrió, me dio la chispa, contactar a alguien que sepa hacer mapas de Geometry Dash. Y posiblemente de acá a un par de meses quizás exista mi propio nivel de Geometry Dash full tryhard para que... No sé, porque me hacía ilusión, boludo. Tenía ganas de tener un nivel en Geometry Dash y me pintaba, boludo. Así que nada, estoy contactando a la gente ya para que se haga. Obviamente quiero que sea un muy buen nivel. No quiero que sea tampoco excesivamente tryhard. Quiero que sea un nivel que a mí se me complique, pero que lo pueda pasar. Y que después, bueno, obviamente la gente que sea pro en ese juego se lo va a pasar bastante más rápido. Pero quiero que sea visualmente muy piola, ¿entendés? Visualmente muy cheto. Y nada, boludo, eso. Tengo ganas, la verdad. No les digo nada más al respecto porque también eso es un proyecto que recién está arrancándose. Hace un par de horas tuve una reunión en base a eso con uno de los creadores de mapas de Geometry Dash. Y nada, estamos viendo de avanzar posibles cosas, ¿ok? Así que por eso no quiero decir nada más porque a lo mejor es un proyecto que se cae o por ahí es un proyecto que se mantiene. O no sé, no sé qué pueda pasar de eso. Pero a lo mejor de acá a un par de meses, porque como digo, esto va a llevar bastante trabajo. Y va a ser bastante, bastante piola. Entonces yo no tengo problema en retrasar el tiempo de salida. Porque sí, yo podría hacer un mapa, o sea, contactar a alguien que haga un mapa y me lo tenga en un mes. Pero no es lo mismo un mes que cinco meses a la hora de hacer un buen trabajo con el nivel. Entonces probablemente se tarden varios meses en salir el nivel. Pero cuando salga va a estar lindo, boludo. Va a estar lindo y creo que va a valer la pena eso.